Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente, este día les mostraré un lugar donde al adulto mayor le motivan a tener una vida más saludable, divertida y dinámica. Es un lugar cómodo, seguro y agradable. Esto es Años Dorados, casa de día y alojamiento para el adulto mayor. Años Dorados es un equipo de profesionales y técnicos que se enfoquen en brindar la mejor atención para el cuido del adulto mayor. Promueven actividades físicas y recreativas en grupo para una vida activa y saludable. Años Dorados nace, hace muchos años, yo creo tenía unos nueve años yo, cuando me encantaban los viejitos, siempre me han encantado. Afuera de mi casa se quedaban unos viejecitos a dormir en unos cartones y a mí me partía el corazón ver eso. Entonces yo, de escondidas de mis papás, los entraba a la casa, en la noche, porque no soportaba ver que se quedaran en la calle. Los metía y a las cinco de la mañana los sacaba. Le daba una monedita de 25 centavos que le quitaba yo a mi mamá para que se fueran a comer al mercado. Y yo decía, cuando yo me jubile, yo voy a tener una guardería de brindos. Me decía, inicia Años Dorados, esto no es asilo, esto es para que los adultos mayores disfruten y estén contentos. Aquí hay un programa que se lleva, ellos entran a las siete de la mañana, se les toman sus inopitales, luego toman un desayuno que está balanceado para ellos y cuidado para ellos. Y les presento a la docente Franci Dimas, encargada de la clase de gimnasia cerebral. ¿Qué tal, docente? Hola, muy bien, gracias por estar acá. Así es, como usted lo dijo, soy parte de Años Dorados y yo doy el programa de gimnasia cerebral. ¿En qué consiste? Ok, aquí es, como lo dice, gimnasia ejercicios para el cerebro. Aquí para el adulto mayor pueda mantener su lucidez, la memoria, la actividad en los dos hemisferios del cerebro, izquierdo y derecho. Consta de ejercicios, tanto de memoria, de percepción y lenguaje también. Ellos se sienten muy motivados, por ejemplo, uno de ellos es el ejercicio del abecedario, donde ellos ponen manifiesto y ellos tratan de mantener lo que es la coordinación de mente y movimiento de cuerpo. En la casa de día y alojamiento para el adulto mayor se ofrece atención personalizada, cuidados médicos, terapia y trabajo físico de una manera divertida, evitando la monotonía y acoplada a su necesidad física, actividades de entretenimiento y recreativas ocupacionales, que ayudan a mantener el mayor grado posible de independencia, siempre de una manera divertida y una estimulación cognitiva que les ayuda muchísimo a evitar desarrollar el Alzheimer. Los objetivos principales son la autonomía de ellos, la autoestima de ellos, que no se sientan carga. Y otro de los objetivos también es ayudarle a la familia, que no pueden ellos cuidar a su adulto mayor porque trabajan, y eso es bien clásico aquí en nuestro medio. Y entonces el adulto mayor se queda solito. Y el hijo, la hija, el nieto, la nieta se van pensando que lo dejaron solito en su casa y se puede quemar, se puede caer. Y entonces yo pienso que eso es uno de los objetivos también, ayudarle a nuestras familias para que el adulto mayor esté mejor. Yo me siento bien porque el ejercicio es bueno para uno, para el adulto mayor. Queda uno bien relajado. Me gustan también las manualidades, el ejercicio, la yoga, el baile. Me gusta muchísimo. Aquí lo tratan divino a uno. Lo tratan con amabilidad. Son bien, digamos, amables, ¿verdad? Para uno que es adulto mayor, le gusta que lo traten bien. Me sentía quizás enferma, depresiva. Uno ya con sus años tiene muchas enfermedades, porque yo tengo ya varios años y hasta de jubilada, y uno ya en su casa, ya ver lo mismo, ya no es como estar con otros compañeros de la misma edad y conversar, a recordar uno los años de uno, porque la verdad que ya estamos viviendo otra época. En años dorados es lo máximo. Lo máximo aquí venir a pasar uno su día, no se siente. Cuando uno viene a las siete, ya cuando le vienen a traer a las cinco, ya llegar a su casa, yo aquí me siento feliz. Sin duda, Años Dorados al adulto mayor promueve una vida de actividades físicas y divertidas. Amor y cuidado a tus seres queridos. Siga disfrutando de su programa preferido, Arriba Mi Gente.